Vamos a tomar, vamos a orinar ¡Ey! ¿Y quién dijo que no estaba? Si aquí está ¡Oh! ¡Celías! Quiere ver como te quiero yo Y piensa que te voy a dejar Pues se tirará por mi carer Y será feliz como yo Siénteme, te siento yo Y piensa mucho en ti Y si es así yo te diré Cuál feliz es decir, amor ¡Quiereme, quiereme mi amor! ¡Oye, choc, choc! ¡Y la gente va así! ¡La gente va reo joven! Quiere ver como te quiero yo Y piensa que te voy a dejar Y sentirá por mi cariño Y será feliz como yo Siénteme como te siento yo Y piensa mucho en ti Y si es así yo te diré ¡Cuál feliz es decir, mi amor! ¡Quiereme, quiereme con tu thanshora! ¡Quiereme, quiereme un amor! Quiéreme por favor, quiéreme por amor Quiéreme por favor, quiéreme por amor Quiéreme, quiéreme por dulzura Quiéreme, quiéreme por amor Quiéreme por favor, quiéreme por amor Quiéreme por favor, quiéreme por amor Buen amor, para Karina, Jessica Buena Karina, la gente rico rima, ¿no? Jessica Y llegó la gente rima Para Manolo, Karina Popo, 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 Popo ¡Qué bonito! ¡Rica, rica, 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 rica Polvo Rosados, Lucas Polo, Juan Junior, Flor Quirós Si te vas de mí con otro querer No te olvides nunca que te esperaré Yo no soy feliz Yo no soy feliz Podería, no chillar Podería, no chillar Al lejos de tu amor Podería, no chillar Podería, no chillar Si te vas de mí con otro querer Si te vas de mí con otro querer No te olvides nunca que te esperaré Yo no soy feliz Yo no soy feliz Si me vuelve pronto De pena moriré Yo no soy feliz Si me vuelve pronto De pena moriré Al lejos de tu amor Podería, no chillar Al lejos de tu amor Podería, dulce a mada ¿Y dónde está la Mancha Bozaneire? ¿Dónde está la Mancha Bozaneire? ¿Está gozando eh? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la Ancelina? Salud, salud ¡Qué bonito! Seguimos, seguimos Peter Tarazona Ruth Tarazona Y para Sergi Lucas Tarazona Roberto Tarazona El conquistador De tantos años juntos Tienen tradición de amor Te quiero más Gran amor Así como el destino Donde alabra el amor Para el parecer Que te vicio Por eso te quiero Con ternura mi gordo pato Y nunca más El camino que me diste tú Pato, grado tuyo Corazón Vida mía Corazón Vida mía Ay corazón Corazoncito Vida mía De tantos años juntos Desde tradición de amor Te quiero más Gran amor Así como el destino Así como el destino Con elabra el amor Para el tercer De tantos años juntos Por eso te quiero Con ternura mi corazón Y nunca más Te quiero más Corazón Con ternura mi gordo Corazón Vida mía Corazón Vida mía Corazón Por eso te quiero, por perdura mi corazón, y nunca más olvidaré El camino que agarriste tú, cuando éramos tú y yo Corazón, vida mía, corazón, vida mía, corazón, vida mía Corazón, vida mía, corazón, vida mía, corazón, vida mía Corazón, corazón, vida mía, ilusión de amor en la voz espectacular